¡Vamos a Abran! ¡Vamos! ¡Vamos a Abran! ¡Vamos! ¡Vamos a Abran! Así apoyaron a Abran Serrano durante su participación en la maratón de Filadelfia que se corrió durante el fin de semana. Abran cumplió con los dos objetivos que llevaba para este regreso a las maratones. Uno era terminar la prueba y el segundo bajar la marca personal. La maratón es una distancia muy complicada y la verdad que siempre me ha costado, soy sincero en eso. Y ocupaba terminarla. Quería terminar y cruzar esa meta y por fin se nos dio. La verdad y contento porque mejoré mi tiempo, mi marca personal. Dos horas, 36 minutos, 17 segundos. Esa es mi nueva marca, esa fue la que realicé en la carrera con un lugar 54 general. La verdad que muchísimo nivel, atletas muy buenos y de ellas son lo que nos gusta, poder follarnos con gente de tanto nivel. El atleta de la zona de Los Santos y que también representa a Pérez Celedón, disfrutó la prueba en suelo estadounidense. La verdad que estuvo perfecto para correr, siempre estuvo entre 5 y 14 grados. No hizo mucho sol tampoco, lo más frío de la carrera fue en la salida, pero fue poco rato. La verdad que el clima estuvo muy apto para correr. La gente en las calles apoyando, también eso me motivó mucho porque en las partes más céntricas hubo demasiada gente y la verdad que fue muy motivante ver cómo apoyaban. Con los objetivos cumplidos, Abraham Serrano volverá a nuestro país en las próximas horas.